¡Muy buenas noches! Bienvenidos, se tiene la palabra, bienvenido el panel, todos los personajes, no muñecos ni caricaturas, porque estamos en otra categoría. Claro, de eso también tenemos. De eso tenemos, y de los mejores y de toda nuestra infancia, desde la más temprana edad nuestra, porque está en nuestra memoria y está en todo nuestro aprendizaje. ¿Y en cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones de argentinos que han crecido con cada una de estas historias, estos personajes? Ahora incluso los tenemos en una película de cine, creo que es la sexta, de este gran dibujante, artista, pintor, productor, publicista. Maestro. Maestro, maestro. Porque a esta altura tiene esa categoría. Esta es su trayectoria. A ver. El libro ahora te tiene. Yo te digo contenta. Hasta la clase que viene. Barrilito, barrilito, barrilito de cerveza, petisita y barrigón, ve la fiesta a la cabeza. Sonríe Manuelita, por favor, llorar en esta vida es lo peor. La vecinita de enfrente me tiene loco, loto, me mira indiferente, me dice que hincha un ojo. Todo aquel que en la vida, ojalá, ojalita y ojalata, chuculita, chuculata. Uf, uy, chucu, 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 chucu. Manuel García Ferré, bienvenida, tiene la palabra. Maestro, gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros y el aplauso merecido. Y ha venido acompañado. Vinieron casi todos, ¿eh? Casi todos. Casi todos. Los muñequitos. Ahí están faltando algunos. ¿Larguirucho lo veo ahí? Está Larguirucho. Ahí está Larguirucho. Larguirucho que está en la última película, además. Mirá, qué lindo. Porque como si fuera poco, está estrenando la película hace poco. Mirá, y lo tenés a Trapito, a Iquitos. Larguirucho estrenó con Soledad y le está yendo más que bien. Y más, tantas expectativas que hay con estas vacaciones de invierno, ¿no? Que ya está en plena. Son personajes muy queridos por el público, tanto Soledad Pastoruti como Larguirucho. Y, en fin, esa mezcla creo que es la última producción y esa ha sido una aventura. Siempre me ha gustado hacer lo que no es común, lo que es diferente. Y hacía tiempo que tenía ganas de hacer este tipo de mezcla entre el vivo y el dibujo animado. Pero tengo entendido que la presencia de Larguirucho la pidió la misma Marielena Walsh. Cuando hice Manuelita hace... Ah, eso fue Manuelita. En Manuelita, compartía muy bien el rol con la tortuga Manuelita Larguirucho. Larguirucho ha sido un personaje muy comodín en todas las películas que yo he hecho. En las seis películas actuó él y actuó de manera muy feliz porque es un personaje muy desenvuelto, con mucha gracia, tiene una muy linda interpretación de voz a través de Pelús Azuero. Y creo que es un conjunto, un equipo. Es como esos actores que, no siendo primera figura, actores de reparto, llegan a ocupar el primer puesto por su acción, por su humanidad, por su trascendencia. Un poco lo que le quería preguntar era, por un lado, cómo explicaba la vigencia de Larguirucho y de sus personajes, digamos, después de tantos años, como bien decíamos, generaciones que hemos pasado por sus historias y estos personajes. Y por otro lado, la receta para su propia vigencia y está en plena actividad a los 82 años y se lo ve... Bueno, la pasión y el entusiasmo que transmito es porque, por una vocación, una vocación muy definida desde pequeño, de dedicarme al dibujo, dedicarme a las artes plásticas, a las manualidades. Yo cuando chico, que viví la guerra civil y la posguerra, prácticamente no había juguetes. ¿En España? Sí, en España. Me hacía mis propios juguetes y de ahí quedó esa, quizá, llamémosle habilidad o manualidad, de hacerme mis propios elementos, mis propios personajes, de crearme un mundo de fantasía, de vivir un mundo de imaginación. Pero aprendí con los años y con la experiencia que me fui acumulando, por cal de la realidad, que todos mis personajes estuvieran en vigencia a través de seres humanos. De ahí que me especialicé en hacer las cosas difíciles, decirlas de una manera simple, directa, de una manera de comunicación donde no hubiera mucha preparación, mucha elaboración, sino ser más espontáneo. Y bueno, yo creo que esa transmisión es lo que le gustó al público, lo que hizo que me pudiera comunicar más fácilmente, hiciera personajes como la bruja Cachavacha, o el profesor Negro, o Calculino, Pipío. O sea, prototipos humanos bien definidos en cada una de las figuras. Manuel, primero, de lo que pasaron recién, que pasaron ese compacto de personajes suyos, la música de Antiojito y la de Petete la hizo la misma persona, ¿o no? Es Néstor de Arrizando. Porque son... Ahora me di cuenta, al verlas juntas, que tenían el mismo espíritu. Néstor de Arrizando fue un colaborador muy intenso en nuestro estudio, y cada vez que yo tenía alguna preparación o algo, le decía, Néstor, ¿por qué no me preparas una musiquita breve y sencilla, pero que tenga un serio? Como si fuera que identifique al producto, que identifique a la... Yo venía de hacer jingles comerciales, había hecho más de 800 jingles comerciales, y ahí me quedó esa, digamos, esa síntesis de hacer de un producto una comunicación. Bien. Larguirucho es un personaje extraño, que yo me considero un especialista en Larguirucho porque lo conozco de chiquito. Una tesis académica. Una tesis académica. Es un personaje no con muchas luces, es una especie de normal lento, digamos, sería definido. No es tonto, lo que pasa es que es un promedio de persona, que yo diría es el promedio entre el Quijote y el Sancho, está en términos medios. Bien. Pero además otra cuestión. Por momentos los amigos, la primer barra que tuvo de amigos eran los malos, porque era amigo de Neurus. Sí. Es como que no tiene mucha idea de lo que es el bien y el mal. Sí, pero yo le explico cómo surge. Larguirucho surge una vez, haciendo una historieta, creó una trilogía de tres ratones, Larguirucho, Cerrucho y Pucho. Y luego para que funcionara, digo, bueno, estos necesitan actuar en función de qué. Y ahí se me ocurre hacer Neurus. Pero Neurus es posterior. Entonces entran al servicio de Neurus. Lo que ocurre es que a veces Larguirucho, por una diferencia de opinión con Neurus, se enoja con Neurus y se va al lado de hijito. Y cuando se enoja con hijito, se va al lado de Neurus. Por eso es un ser humano que va un poco ambivalente. Pero en definitiva el origen es que es un ratón Larguirucho. Es un ratón. Y todos mis personajes han ido evolucionando con el tiempo. Luego hoy, por ejemplo, cuando nació tenía la nariz más puntiaguda, como un ratón luego lo fue redondeando. En fin, todos los personajes van evolucionando con el tiempo. Yo quería preguntarle, por un lado, vinculado con lo que había comentado antes, cómo durante su infancia en Almería, España, en la época de la Guerra Civil, usted fabricaba sus propios juguetes. ¿Cómo eran sus juegos de chico? ¿Y qué de eso trasladó después, cuando ya tomó esto como su profesión? Bueno, yo creo que de esa época lo que me queda es el desarrollo de la imaginación. Desarrollar lo que no podía tener de tipo real, hacérmelo con alambre, con maderita, con cartones, con lata. ¿Recuerda el primer muñequito? El primer muñequito fue Pipío. Ajá. Un pollito que se queda con el cacarón como cuerpo, porque al nacer se le queda atragantado. Y de ahí hace de una dificultad una virtud, que luego lo he aprovechado mucho. O mejor dicho, yo hice ese personaje a raíz de dificultades que las transformaba en virtud. ¿Y cómo lo fabricó a Pipío? Con un cacarón de huevo y otro cacarón invertido, que era la cáscara, luego le hice el hocico, le puse un sombrerito de fieltro, patitas con alambre forrado con cinta aisladora de esta electricista, y luego los pintaba, en fin, me la arreglaba y le daba vida a los diferentes. ¿Pipío fue el primer personaje suyo, digamos, que llegó al papel? ¿Una historieta que se publicó en Villique en el año 52? Empecé en el año 52, la publicué durante siete años, y ahí nacieron varios de los personajes que después se independizaron. Por ejemplo, ahí nació primero Oaki, como recuerdo de los chicos que antes de estar los pañales descartables, usaban ese paño que los envolvía y caminaba como si fuera un gusanito, posteriormente Calculín. Y siempre, quizás debido a esa influencia de crearme mi propio juguete, creaba mi propia fantasía de una ciudad. En el caso de Pipío fue Villaleoncia. Y era como un punto de partida donde tenía a todos los personajes para poder jugar con ellos, donde puede haber travesuras, maldades, enamoramiento, había de todo. Bueno, eso era la ciudad de Villaleoncia. Posteriormente, Conejito, volví a recordar y revivir eso, y le llamé Turgalá. En Turgalá, bueno, es donde interviene Neure, y ahí pongo la trilogía de Garirucho, Serrucho y Pucho, agrego Cachabacha, Truco, Elbocitrase, en fin, una serie de... Ahora, me imagino que si hiciera ahora a Oaki, no lo haría con dos revólveres, como andaba. No, porque en aquella época no había, digamos, desgraciadamente, la violencia que hay en estos días. Era como una travesura de... siempre tiros al aire libre, como para llamar la atención. Tiro libre de Cachabalda, como es decir. Un bebé con... Es un anticipo de la violencia juvenil. ¿Qué vio? ¿La vio venir? De los tiros de chorro, más o menos. Claro. ¿Qué quería preguntarle? En esa época de Almería... No, esto quería preguntarle. Una cosa muy interesante de su trayectoria es que no se le cayeron los anillos para hacer publicidad a partir de sus historietas. Lo de Antiojito y Antifaz, por ejemplo, que comenzó como una campaña publicitaria, es una idea muy renovadora, muy provocativa para la época en que fue. Bueno, de hecho, las publicidades han ganado premios Martín Fierro, como esta. ¿Recordá de los gatitos? A ver. Sí, el gatito en lana San Andrés fue el primer Martín Fierro que se otorgó a un dibujo animado. Ahí, a ver. Son las lanas más suaves del mundo, son las lanas San Andrés, aunque tejan del derecho, aunque tejan del revés, son pichadas y livianas, son las lanas San Andrés. Las lanas San Andrés. Ahí está, ¿eh? Bueno, siempre me gustó hacer lo que generalmente no se hace, descubrir algo nuevo. Pensé siempre que una tanda de avisos en televisión es una tanda anárquica porque se pone un aviso detrás de otro sin tener en cuenta qué producto va antes o qué producto va después. Se me ocurrió hacer una cosa orgánica, después de hacer muchos gingles a casi todas las agencias importantes de publicidad del país, e invento una aventura con un tío y un sobrino. Tío y sobrino, ¿por qué? Porque el tío hacía los anuncios a productos para mayores y el sobrino para productos infantiles, bolosinas, etc. Y reunía hasta 14 y 15 avisadores en cada tanda que duraba 3, 4 minutos. Por ejemplo, un viaje al fondo del mar, un viaje a la luna, una visita a un museo y en función de eso yo hacía representar a los productos. Pongo, por ejemplo, me estoy acordando, una visita a un museo de arte. Entonces, iba, dice, tío, hoy tenemos que ir al museo de pintura. Subía en una escalinata, entraba en una galería, primer cuadro, la Yoconda. Dice, mira, Antioquita, esta es la Yoconda, la famosa Yoconda. Seguían caminando y dice, esta es la hierba nobleza gaucha, la famosa nobleza gaucha, y así el aviso. Seguían caminando y así iban demostrando los diferentes productos. Si era un viaje a la luna, dice, bueno, tío, preparaste ya tu baleja, y dice, no te olvides de la planchama para plancharte las camisas. Y todo estaba en función de la historieta. Y bueno, tuvo mucho éxito y de ahí se desprendió la revista Antioquita. Claro. Que saqué el personaje Antifaz, Antioquita Antifaz, como historieta interna, pero armé la revista en base al personaje Antioquita, y durante 37 años publiqué esta revista. Ana, suel, ¿por qué un tío y no un padre para Antioquita? Bueno, porque tendría que crearle toda la familia. Mucha gente me ha preguntado quién era la madre o el padre de... Y en historietas uno complica mucho. Para todo el año también pasa lo mismo, siempre son tíos, nunca hay padres. Claro, bueno, será por eso, dice, a quien Dios no le da hijos le da sobrinos, o algo de eso tiene que ser subconsciente, ¿no? El diablo. Y las travesuras las hace con el sobrino. Así es. Y viceversa. Bueno. Sí, entre los dos son con pinche y permite hacer... Algo de eso es subconsciente. Cuando usted estaba ahí en Almería contaba que iba a reuniones de intelectuales y de artistas, una suerte de peñas, y que después acá reprodujo esas reuniones. Bueno, yo creo que ese era el caldo de cultivo que tuve en mi infancia y en mi primera juventud. Me gustaba mucho ir a una peña que había en Almería, de Tullo Indaliana, que estaba integrada por pintores, músicos, poetas, escultores. Me acuerdo que había hasta un sacerdote que iba y conversaban, discutían, se apasionaban. Y yo prácticamente, como era el más joven de todos ellos, iba como oyente. Y me gustó siempre escuchar a los mayores. Ver de los mayores qué podía yo adelantar en el tiempo. Porque, o sea, la experiencia me ha encantado siempre. Descubrir, vivir las cosas. Pero aprovechar también la experiencia de los mayores. Bueno, y eso lo aplicó usted cuando vino aquí. Llegó a los 17 años... Y bueno, y encontré la falta de esa cosa que yo, para mí, como digo, caldo de cultivo, en el sentido de que cerraba una especie de cultura artística, de despertar una cierta sensibilidad. Y se armó uno acá. Me costó trabajo, pero fui encontrando, hasta que fui encontrando, pintores y amigos y poetas y pseudo, pero era que, o sea, no, como diría, nos amparábamos los unos a los otros. ¿Y dónde se reunían? En La Boca.